¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Latinos? Qué gusto saludarlos, estamos muy contentos porque tenemos de invitada de súper lujo a una de las mejores gimnastas en la historia de este país, Alexa Moreno, que viene regresando a los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte, donde tuvo una destacadísima e histórica actuación. Alexa, ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, muy bien, muchas gracias, aquí, todo tranquilo. Te vemos, pues, muy contenta después de estos Juegos Olímpicos, ya más relajada, ¿No? Momento de descansar después de todos estos años. La gente quiere conocer de ti, de Alexa Moreno, de la parte personal, y una de las cosas que más llaman la atención, Alexa, pues es el tema de que eres súper fan de la cultura asiática, ¿No? Del anime, del K-pop, de toda esta onda surcoreana que ha estado saliendo, pero, pues, ¿De dónde te salió el gusto por todo este tema de la cultura asiática? Cuéntanos. Fíjate que desde pequeña me ha gustado bastante, o sea, desde que veía Dragon Ball en la tele, así al aire, como que siempre, siempre me gustó, y siempre me he sentido atraída hacia la cultura asiática, como, yo creo que se me hace tan diferente a mi vida cotidiana, que me llamaba mucho la atención, entonces, pero desde hace miles de años, bueno, desde que era niña, entonces, no, no sé de dónde realmente. O sea, ¿Eres fan de Goku, de Vegeta, de Trunks? Eh, no, Goku. Goku era mi favorito. En este tema, pues, también te pudimos ver como un anime, ¿No? Ahora sí que muy típico de de Japón. ¿Qué sentiste de esta parte? Eh, la verdad es que estuvo muy divertido, sí fue algo, no sé, inesperado, eso era una sorpresa, yo no lo esperaba en lo absoluto, pero sí me causó como cierta ilusión, sí me emocioné, estaba, me daba mucha risa. Oye, una de tus grandes pasiones, pues, es el K-pop, ¿No? Este tipo de música que está, pues, tan de moda en Corea del Sur y en todo el mundo, evidentemente, con diversos grupos que lo representan. Este, este tipo de música, ¿Ha significado algo en tu trayectoria deportiva? ¿Te has inspirado en ella? ¿Qué ha pasado en esa parte? Pues sí, hubo un momento en el que empiezas a conocer sobre los artistas y yo la verdad es que hubo un punto en específico en mi vida, por así decirlo, que me di cuenta que no solamente nosotros como deportistas, sino toda la gente en sus propios ámbitos se esfuerzan y trabajan por ser, pues, lo mejor que hay en sus áreas. Y para mí era, fue como, fue como darme cuenta de, de eso, ¿No? Que, que todo el mundo a su manera hace lo que puede por seguir adelante y es muy inspirador, sí, 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 sí es, sí es algo que me motivó, por así decirlo, a, a seguir dando como mi extra y, y querer llegar más, más, más adelante, más, más arriba. Y ya después, pues, pues, ya fue por un gusto musical también, que, como que el tipo de música se, me, me da como ese punch de, de hacer como más, más fuerte los ejercicios, no sé. ¿Qué diferencias encontraste entre lo vivido en Río de Janeiro dos mil dieciséis en esos Juegos Olímpicos y ahora en Tokio dos mil veinte con todo este tema que se presentó de la pandemia en la Villa Olímpica, cómo era el ambiente, con tus compañeros, había evidentemente ciertos cambios, ¿No? Por la situación que que está pasando, ¿Cómo viviste esta parte de las diferencias entre los dos Juegos Olímpicos que te ha tocado disputar? Pues, pues, desde un inicio ya eran bastante diferentes porque son, son países muy distintos, ¿No? Eh, la cuestión de, de cómo estaba todo organizado también era, era muy diferente. Eh, dentro de la Villa yo creo que lo, lo, lo que era más inusual, por así decirlo, era que en el comedor estaban los lugares como separados y divididos por, por unos, como, partecitas de plástico, este, este, y, y pues andar con el cubrebocas todo el tiempo y demás, ¿No? Pero fuera de eso, no, no fue tan, tan diferente. Estaban muy bien las villas, estaban muy, muy bien. Eh, pues, si te enfadas de estar todo el tiempo ahí, pues, no, pues, no pudimos salir, pero, no sé, sí, me agradó. Oye, Alexa, ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando, pues, estás en la calle, ¿No? Ahora, bueno, no se ha podido salir tanto, pero cuando se podía, el tema de que la gente se acerque contigo y que de pronto te extienda una felicitación, te diga, oye, qué padre lo hiciste, qué bien lo has hecho, que te reconozca tu trabajo, ¿Qué se siente esa parte de ser reconocida en la calle y que te saluden y que te den un, una felicitación en ese sentido? No he salido mucho, no he salido mucho, pero sí me ha tocado en otras, en otras ocasiones, y, y la verdad es que es un sentimiento muy lindo, el, el que te reconozcan por, por tu trabajo, por tu trayectoria, porque nosotros, pues, nos esforzamos y la, la verdad es que hacemos todo lo que está en nuestras manos por, por llegar, ¿No? a, 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 a unos Juegos Olímpicos, a alguna medalla, eh, cada uno hace su esfuerzo y que te reconozcan, todo, todo eso es, es algo muy lindo, o sea, no es como, como si nadie, como si nadie se hubiera dado cuenta, ¿Sabes? Entonces, el, o sea, no, no pasas por ese, por ese sentimiento de, ay, o sea, que, que mala onda que, yo aquí, macheteándole, y, y nadie sabe, entonces, ahora sí, sí, se siente muy, muy reconfortante. Por supuesto, oye, y en el plano, digamos, deportivo, en el plano personal, ¿Qué tanto evolucionó Alexa Moreno de los Juegos Olímpicos de Río dos mil dieciséis, que fueron tus primeros, a estos Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte? ¿Cómo evolucionaste como persona, como atleta? Cuéntanos de esa palabra. Yo creo que me sentía mucho más tranquila durante la competencia, o sea, no sentía como tantos nervios, a pesar de que no llegué tan preparada como a mí me hubiera gustado, porque, pues, la preparación fue atípica. Yo me sentía bastante tranquila con lo que estaba haciendo, y al final quedé muy satisfecha, y ya la competencia, al final, yo estaba completamente serena, por así decirlo. Estaba confiada, segura, y pocas veces me ha pasado, y me sentí muy bien de que en esta ocasión lo hubiera podido vivir otra vez, porque, pues, siento que solo así te puedes enfocar en hacerlo, lo que sabes hacer. Oye, de pronto, ¿qué sientes de que haya cada vez más niños, niñas, no? Que se estén, digamos, interesando en el tema de la gimnasia, y no solamente en la gimnasia, de poder practicar un deporte que se estén inspirando en lo que tú, de ejemplo, el ejemplo que les estás dando, ¿no? Y en esa parte de poder dar un buen ejemplo hacia la sociedad, un buen ejemplo a los niños, a las niñas del país. Me da mucho gusto, porque quiere decir que estamos dejando algo positivo en la sociedad, que estamos inspirando y motivando para que sea una comunidad más sana, que el deporte te deja muchas cosas, y no tienes que ser deportista de alto rendimiento para tener como esas retribuciones positivas. Entonces, pues, es muy bueno, es muy bueno porque activas a los niños y desarrollas muchas habilidades, es, no sé, sí, siento que trascendemos de una forma muy positiva. Ya has platicado en otras ocasiones del tema de París 2024, los próximos Juegos Olímpicos, y que estás meditando esta parte de seguir o no. Pero para que la gente tome una cierta dimensión de lo que significa para un atleta de alto rendimiento empezar un ciclo olímpico, pues tú cuéntanos, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, es difícil regresar a los entrenamientos. ¿Qué implica volver a empezar un ciclo de cuatro años, que ahora van a ser tres, porque es en 2024? Pero esto, ¿cómo lo ves? Uf, bueno, es que, por ejemplo, en mi caso, ya voy a acabar la escuela, pero este ciclo tuve que dejar eso muy de lado, o sea, fue tomar una materia, dos materias por semestre, este, no puedes tener tanta libertad de movimiento, o sea, no es como que diga yo me voy a ir de vacaciones en verano y en invierno, o sea, lejos, porque tengo ganas. Tienes que tener muy bien tu agenda de competencias, saber cuándo vas a poder salir, cuándo no, el entrenamiento, pues, sabes que es súper duro, volver a empezar a entrenar, o sea, la parte más difícil es retomar, que es volver a tomar la forma física, la condición, y ya sabes que la vas a sufrir, que las primeras veces las vas a sufrir, y luego ya es la cuestión de los elementos, la rutina, que si quieres aumentar dificultad, el riesgo que tomas, las lesiones que conllevan, o sea, no vas a salir sin lesiones de un ciclo olímpico, eso está dado por hecho, o sea, algo, algo va a salir, aunque sea por, por desgaste nada más, este, el peso de la presión, ya sea tu propia presión, o que sientas del equipo, el estrés que conlleva, o sea, muchas cosas, son muchas cosas que tienes que estar preparado cuando vas a decir, voy, o sea, es porque ya sabes todo lo que, lo que va a suceder, porque hay miles de cosas positivas, pero, pero es muy desgastante, tanto físicamente, como mentalmente, está, es una decisión dura. Oye, Alexa, y a qué hora hay tiempo, por ejemplo, de, no sé, de ir al cine, de salir con tus cuates, de estar en casa, o de poder estar con tu familia, si hay tiempo de eso, ¿cómo está el tema? ¿El fin de semana? Sí, tengo fines de semana, o sea, no es como que estés esclavizado del todo, tampoco, bueno, yo no, también tenía un día a la semana que solo tenía una sesión en la mañana, entonces tenía las tardes libres, es cuestión de, de saber acomodar, ¿no? Y priorizar también, porque a veces que dices, quiero de verdad descansar, no me saquen de mi casa, aquí voy a estar, y a veces al revés, a veces necesitas ese tiempo de esparcimiento, y ver otra gente, pero sí se puede. Sí, claro, pues hay tiempo para todo. Oye, ¿cómo va la arquitectura, no? La carrera profesional que estás estudiando, ya vas a terminar, ¿cómo está el asunto? ¿Y qué te gustaría construir, no? Pues vas a estar en la arquitectura, ahí involucrada, pues, ¿qué es lo primero que te gustaría construir? Ay, no sé, pero, este, no sé, algún, es que a mí, a mí me llama mucho la atención, algo así como las escenografías, o, por ejemplo, los parques de diversiones que tienen un concepto temático, eso, a mí me encanta, me llama mucho, mucho la atención. Y la otra parte, es crear como algún tipo de, o sea, como de estadio, por así decirlo, anfiteatro, o algo así, que tenga que ver con la acústica, el acomodo de shows, de entretenimiento, y eso, eso también me llama mucho la atención. Y la otra sería un gimnasio de alto rendimiento, pero eso, sale muy caro. Sí, exacto, bueno, ya habías platicado que no había un gimnasio de élite en el país, pues, estaría bueno que tú empezaras ese camino, ¿no?, para poderlo hacer y que las gimnastas del futuro tengan ahí un espacio, pues, élite para poder practicar la gimnasia. Sí, pero, este, es un plan a más largo plazo. La verdad es que lo más difícil de eso es el mantenimiento, mantenerlo, porque esas cosas, pues, las instalaciones las puedes poner, y yo creo que en todos los deportes, con estas instalaciones, y muy padres, muy bonitas, pero hay que estarles dando mantenimiento, porque, pues, pasan los años y no se van a conservar así para siempre. Por supuesto. Oye, Alexa, ¿qué te mueve, no?, ¿qué te inspira?, ¿qué es lo que, el objetivo que tú tienes a futuro?, ¿qué es aquello que hace que te levantes?, y de pronto, después de tantos años de trayectoria, hoy en el presente sigas pensando en, quiero continuar, quiero seguir dándole, ¿cuál es la inspiración que tienes? Pues, más que nada, serían como, metas propias, o sea, que dijera yo, ay, o sea, tengo ganas de hacer, no sé, un elemento nuevo y que tenga mi nombre, o tratar de meter este elemento que siempre quise hacer y no tuve el tiempo de competirlo, o meterlo en una rutina, o cosas así, o sea, ese tipo como de pendientitos, que podría decirse. Claro, claro. Oye, dentro de 30 años, ¿no?, que tengamos alguna entrevista con una gimnasta mexicana que de pronto nos diga, yo me inspiré en Alexa Moreno en su momento, en la historia que ella tenía para dedicarme a la gimnasia, dentro de 30, 35 años, ¿cómo te gustaría que se recordara el nombre de Alexa Moreno en la historia del deporte mexicano? Ay, este, como una persona que se esforzó y trabajó muy duro y logró lo que logró por eso, por ese esfuerzo y esa perseverancia. Sí, correcto, perseverante, yo creo que también coincido en ese calificativo para tu trayectoria, y bueno, pues Alexa, nada más nos queda despedirnos, agradecerte tu tiempo para Látinos, y ya sabes que este es un espacio que está abierto siempre para que expreses tus opiniones y lo que desees del deporte mexicano, y bueno, una vez más, felicitarte por tu actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y en tu trayectoria, que decidas lo que mejor, ¿no?, te convenza, y que estés tranquila con la determinación que estés tomando. Un fuerte abrazo, Alexa, que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias.